Hola, ¿cómo te quedó tu peinado? Especha. Qué bonito. Bueno, ¿qué se nota? Muy bien. Muy bien. Y a Alexandra. ¿Andre? ¡Papá, vamos a los huevos! ¿Y ya? ¿Papá, ya? ¿Papá? ¿Y ya? ¿Mamá? Y sufrir mis quitar en la noche porque da miedo. Sí. Hola. Hola. Hola, mamito. Hola, pacaca. Ay, nervó, nervó, nervó. Ay, mira, Loli. El ratón. El ratón. ¿Tiene una pistola? Tiene una pistola. Comenzamos esta aventura desde el Parque España. Este puente verde junta el Parque España con el Parque Fundidor. Que es el pinto. Bien, muy bien. Muy bien. Junta siempre va a la estrada. Pero hay una pistola. Y ya. Y ya baño. Y ya. Vale. Quedado. Lo Mid ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos encontramos dos caminos para bajar a la derecha y a la izquierda, cualquiera de los dos podemos bajar hasta que fundidora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!